y bueno chicos este es un vídeo súper rapidísimo solamente para informarles una noticia que puede que valga la pena a muchos les va a alegrar o si iguales chicos comenzamos con que se nos viene una tienda misteriosa con temática de one push man chicos así es donde se supone que estas dos skins estarían ahí chicos déjenme en la caja de comentarios qué les parece esta imagen bueno esta imagen chicos como tal no está en ninguna de las redes de garena pero si está en el apartado de anuncios cuando publican puestos anuncios que les aparezcan a los usuarios en facebook pues ahí está posiblemente hay un error una filtración x oye cosas chicos pero lo importante es que está esta imagen y lo más seguro es que hay una tienda misteriosa para la fecha del 23 de enero así chicos déjenme en la caja de comentarios que les parece que estas dos skins estén llegando en ese evento y bueno chicos déjenme en la caja de comentarios que les pareció esta noticia así que sin más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y